Querida Patricia, las personas más importantes no se buscan. La vida te las presenta. Gracias por ser parte de las nuestras. Tu colega de la Escuela Especial Nº 5. Esto es en reconocimiento a tu trayectoria, a tu trabajo, a todo lo que... Este ramo de flores simboliza tu personal. Y los hermosos niños y toda la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 5. Que somos así, un ramo de flores coloridos. ¡Los amos! Les voy a contar. Hoy les saludé con una emoción muy grande a mis colegas, a las cuales yo comencé. Comencé a trabajar, no tengo problema en decirles. Un 6 de abril de 1981. Mis colegas que me recibieron en ese momento fue Mabel, Amelia, María Rosa, Carmen. Ya teníamos como directora en ese momento a Elsa Cabral. ¿Sí? Pero bueno, empecé todos mis papeles y hoy justamente le comentaba a Adolfo. El año que viene ya no vengo. Son 39 años. Creo que tengo que dar espacio. Es una escuela hermosa. Y es como dijo Norma, un hermoso ramillete. Los voy a extrañar un montón, obviamente. Porque es una vida, es una vida. Y voy a comenzar hasta, bueno, con una licencia. Lo voy a decir adelante de Adolfo. En toda mi carrera tengo dos licencias. Que una tiene 35 años y la otra tiene 32. Y una de tres meses cuando fue un reemplazo de cadera. Entonces ahora creo que me merezco una licencia hasta que salga mi jubilación. Los voy a llevar en el alma a todos todos. Mil gracias. Fueron y serán docentes por vocación. Esto es más que un protocolo de despedida. Pretende ser más bien un agradecimiento. Una demostración de respeto, de admiración. Un mensaje de cariño. Y de la bienvenida a una nueva etapa. A continuación, la señora directora hará entrega también un presente a la jubilada. Agradecer a toda la escuela, realmente, porque esta es mi casa. Yo pasé 38 años de trabajo, de amor, porque la verdad que me han brindado todo. Aquí he criado a mis hijos. He tenido muchísimas, han compartido conmigo muchísimas alegrías, muchísimas tristezas también. Pero bueno, me han llenado y es mi refugio. Siempre estarán en mi corazón. Gracias por tanta escuela, querida. A todos, ¿eh? A todos. Un beso muy grande. Aplausos. 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 Aplausos.